Carla, ¿Ese boxer que tenga el baño es de quién? Carla, ¿De quién es ese boxer que tenga el baño? ¿Cuál boxer? No sé, es un boxer, yo no sé de quién es. Boxer, ropa de íntima masculina. Ese es tuyo, Rami. ¿Cómo va a ser mío si ese no es mío? Los boxers van aquí, Rami. Pero ese no es mío el que tenga el box... ¿Dónde está mi chacleta? Que mis chacletas no lo consigo. De siempre, ahí está. Aquí está. Ah, ¿de qué es un boxer? Carla, ¿y por qué mis chacletas están mojadas? No sé. Si yo ni siquiera me he bañado. Yo me acabo de quitar los zapatos en la entrada porque vengo del centro. Ahora voy. ¿Qué hace un boxer que no es mío en el baño? ¿Y por qué mi chacleta está mojada? ¿Tú la usaste? Ramón, ¿tú quieres buscar problemas en sí? No, no te voy buscando problemas. ¿Tú usaste mi problema? ¿Tú te bañaste? Yo creo que sí. Yo creo, o sea, tú no, no, ya no estás coordinando. Ah, si ahora te tengo que decir cuál es el horario en que yo me baño. No, no, yo no te voy a preguntar que ahora te bañaste. ¿Te bañaste o no te bañaste? Creo que sí. ¿Con mi chacleta? Lo más probable porque... ¿Y el boxer que te doy es de quién? Tú, Jordán Ramón, ahora no sabes cuál es tu ropa. Ese no es mío. Yo conozco mi boxer, ese no es mío. Tú no conoces tu boxer, Ramón. ¿Cómo no voy a conocer lo que yo me pongo? Pero yo soy la que te compro boxer. Bueno. Es un boxer nuevo que te compro. ¿Y por qué está mojada entonces recién lavada? Porque a mí me gusta lavar la ropa cuando yo recién la compro. A mí me gusta lavarla antes de que tú te la pongas. Esa toalla también está mojada. ¿Esta es mi toalla? Esa es tu toalla, sí. Ajá, ¿por qué está mojada? Conchale, ¿qué vas a ello? Yo me preocupo por la mía. Tú preocupate por la mía. Si yo no estaba aquí en la casa, Carla, estabas tú simplemente sola. Yo era que debería preguntarte por qué esa toalla está mojada. ¿Qué voy a saber yo si yo no estaba aquí? Caral, déjame dormir. Esta toalla huele a... Huele como a cloro, Carla, huele. Mira. Vea, se ha hecho para allá. Carla, ¿qué estabas haciendo tú aquí? ¿Quién estaba aquí, Carla? ¿Perdón? ¿Que quién estaba aquí? ¿Quién estaba aquí, Carla? Porque es muy raro. Un boxe que ni siquiera es mío, que está en el baño. Otra, mis chancletas están mojadas. Y otra, esta toalla está aparte, que está mojada. Y tu toalla es aquella. ¿Por qué esta toalla huele a cloro? Ramón, estás tóxico. Ay, tú soy el tóxico. Carla, yo vengo de la calle comprando unas cosas. Y me encuentro con esto. Bueno, te bañaste antes, saliste y dejaste. Yo no, yo no, ese boxe no es mío. Ay, es tuyo. Tú no lo habías visto. Ese es un boxe que yo te regalé a ti. Espera, ¿qué sé por qué mi secreta está mojada? Yo vio. Ay, ¿qué adentro? Yo vio en la casa. Y me pasa con mi tóra llena de... Huele a cloro. Carla, por favor. Carla, ¿quién estaba aquí? Por el amor a Dios, Ramón. Deja de ser tan dramático. Dramático, ¿no? Exagerado. Pero a ti te parece normal. No. Y entonces... ¿Y entonces lo que no me parece normal es tu actitud? Ah, tú, te caí en la calle y con todo esto. Ya, adelante, acuérdate más bien. No.